Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Ransute, va per loco, va per loco, Ransute... Perdón, y hoy os voy a traer ese aparato que ya me lleváis viendo varios días en directo si en alguno que otro vídeo que es el super bicho, el super tronchaco, el Hatchington. En verdad el nombre, esa es la marca, el nombre es el Thirteen, el 13. Aquí lo veis montado en grande, pero vamos a verlo un poquito más de cerca porque esto es una auténtica pasada, una gozada. Mirad. ¿Visteis? Pues lo vais a ver de cerca y luego hablamos de él. ¡Vamos chicos! Bueno, antes de abrir la caja, eso sí, os quería pedir un favor porque siempre le digo lo último y la verdad es que esta que quería hacer al principio. Por favor, si os gustan mis vídeos, me gustaría que os suscribieseis, ¿vale? Que si no me equivoco está por aquí abajo, que dejéis comentarios sobre todo, dejar comentarios y sobre todo preguntas porque en breve os haré un especial preguntas y respuestas y me gustaría ir recoplando preguntas. Si os gusta el vídeo, que lo apoyáis con un like, que eso siempre ayuda y si no os gusta con un dislike y me gustaría que en los comentarios me dijeseis el motivo por el cual no os gusta, ya que siempre está bien saber los errores que se cometen, ya que yo pienso que son constructivos. Y nada, eso es lo que quería decir y ahora pues sí que vamos a abrir la cajita. Bueno chicos, si la cajita en la que viene es está, que no es una cajita, es una pedazo de caja, ya la veis que es súper grande. Hatchington Tom Hatchinsson Designs and Engineer Este producto para la competitiva de Closed Boards hdn.us es la marca aquí pone de 13, de 13, el 13 y por aquí viene también otra X, que es lo que es el logo que tiene como veis aquí, aquí viene que es el Endo Armor CCSD el Endo Armor una pegatina, por aquí viene también pues nada, más publicidad, otra pegatina más sobre ellos viene esta fundita y aquí lo tenemos así es tal como viene, excepto que aquí vienen las piezas separadas también vienen los imanes, etc, etc, pero bueno, no voy a desmontarlo del todo realmente porque tampoco tendría mucho sentido el tener que desmontarlo del todo viene en dos piezas, como veis pieza superior, se ve por el tema de la X, con su funda y la zona inferior que es esta con su funda también, vale fundas intercambiables y la verdad que son no sé si se verá bien son así como un poquito rugosas la verdad que son muy 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 bonitas a la vez que tienen pintas de la verdad de ser delicadas en esta parte de aquí viene el cabezal vale que el cabezal se pondría en esta zona de aquí cuando es así hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerlo a mi me gusta pues en principio dar el rosca inversa hasta que notes el click ahí está y se coloca aunque esto habría que adaptarlo pues con el con el ato que vayas a ponerle y esto de aquí a ver si lo habéis sacado porque esto no es pequeño ay vamos al venga ahí está allá afuera esto todo es el pulsador ya veis que el pulsador pequeño no es el diámetro en sí del mod es 34 milímetros esto se desenroscaría un poquito y al pulsar ya veis que sube lo que es la zona de cobre que haría la conductividad vale muy bien hay dos opciones una colocarlo como simple 26,650 que sería colocarle pues una batería y colocarle el pulsador ahí estamos y quedaría simplemente así vale con un 26,650 perfecto aquí le pondríamos pues cualquier ato hombre realmente lo bueno sería ponerle uno gordote por ejemplo le voy a poner este que tengo aquí que es el 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 como se llamaba este hombre el el supreme el aromamizer el aromamizer no me acordaba el nombre y una vez puesto ahí se abrocha y ya veis ahí como zurda así mismo ya serviría con uno y sería igual que un mecánico normal simplemente simplemente que tiene una tendría una batería 26,650 con las características que ella conlleva o la otra opción sería quitar de aquí quitamos la batería enganchamos el alargador ahí lo tenemos y luego le colocamos bueno no sé colocaríamos las dos baterías una y dos con el polo positivo hacia arriba porque si colocas el polo positivo hacia abajo he de deciros de que haría contacto continuamente en este mod haría contacto continuamente entonces de ahí a que se coloque el polo positivo siempre hacia arriba ahí está agarraríamos y ahí veis ahí quedaría el tamaño y aquí quedaría en estaqueado ya veis como queda vamos a quitar la caja para que lo veáis un poquito más más mejor de lejos ahí veis tamaño bastante grande la verdad es un tamaño grande grande casi una cuarta el peso es bastante más que nada también por el tema de las baterías y luego por lo que habría que poner es un atomizador acorde son 34 milímetros de diámetro pero bueno eso el atomizador ya lo enseñaré que yo tengo en otro momento porque la verdad que el atomizador merece un vídeo aparte pero aquí lo veis y ahora voy a enseñar las fundas las fundas que hizo expresamente eh quembro que son estas ya veis unas fundas de lo que es como si fuera piel de dragón que son una auténtica pasada una auténtica chulada tiene a ver si enfoca bien ese detalle que quedan fantásticas y aparte con el cordón azul que va acorde con esto las voy a colocar y las veis colocadas y así tampoco se hace el vídeo pesado y aquí lo tenéis con las fundas puestas vamos a ponerse un poquito más rectas ya veis el cambio es una auténtica pasada una auténtica chulada como queda es el número 118 de 750 ya que es una serie limitada lo hay en diferentes colores lo hay en azul en rojo en color negro no sé si habrá alguno más pero la verdad que bueno es una auténtica pasada es una auténtica pasada como digo doble 26650 las baterías construcción es en aluminio y acero ya que el cabezal por ejemplo es de acero y tiene bastantes partes de acero va por imanes y rosca lo que es el el seguro muy 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 cómodo y la verdad que ya veis el diseño es una auténtica pasada es espectacular espectacular ahí pone hutchinson designs ventilación superior la veis lo que es la x de la marca y nada más chicos simplemente deciros que es una gozada tanto con lo que son las fundas o como queréis llamarlas propietarias o como si las encargáis a una persona pues como es quembro que hace un trabajo fantástico con este tipo de diseño que puede hacer también con estilo piel de cocodrilo que no es piel pero es forma de piel de cocodrilo piel de serpiente en este caso pues es con piel de dragón un estilo así piel de dragón y la verdad que es una auténtica gozada que se ve así como el escamado ya lo veis ahí de cerca una maravilla pero vamos una auténtica maravilla con los cordoncitos acordes y todo y nada chicos vamos a ir de fuera para que veáis un poquito las conclusiones y veáis como zurra esta auténtica maravilla que gozada la verdad ay ay que bonito es ahhh que bonito es y una vez visto de cerquita a nivel de conclusión que deciros que es un aparato que es una auténtica pasada ya veis doble batería 26650 te da la sensación de que estás en la primera calada cuando la batería está cargada a tope siempre y sobre todo bueno pues con este ato que ya revisaré también en otro momento que es una auténtica barbaridad pero chicos es increíble realmente es difícil de conseguir es numerado este es el 118 de 750 como dije antes el 750 y yo lo conseguí en Estados Unidos con lo que conlleva eso posible tema de aduanas y todo eso aún así en europa en algunos sitios lo venden estamos agotados pero bueno es cuestión de intentar seguirlo si lo queréis ya os digo barato no es pero chicos es una bestia la conclusión es que es una gozada y yo el tema de los estaques bueno compré un estaque de en la eurobay me empezó a gustar era de 18 650 posiblemente 700 me empezó a usar el tema y me enganchó y realmente ahora con este pues lo tiene todo lo tiene todo es una auténtica gozada es una mala bestia en serio es que es de verdad no sé cómo explicaros también depende mucho del atomizador que le pongáis pero aún así es una pasada es una auténtica pasada recomendado 100% aún sabiendo que es difícil conseguir pero recomendado 100% si podéis conseguirlo no lo dudéis porque es algo de que estoy seguro que no os vais a despegar ni os vais a deshacer de él nunca el bicho chicos nada más ya lo habéis visto de cerquita ya lo habéis visto también con las fundas que ha hecho kembro de decae straps una funda de dragón que realmente es una chulada pero es que es súper completo es un apartado que es súper completo vale para una batería vale para dos una pasada chavales y nada más muchísimas gracias por seguir aquí como dije antes ya en la suscribiros like todo tipo de cositas por aquí por el centro aparecer si también si queréis suscribiros y por aquí por los lados van a aparecer dos vídeos por si quieres ver pues alguno de los anteriores por favor dejarme comentarios si queréis subir el aparato y os contestaré y dejarme preguntas porque en breve haré un especial de preguntas y respuestas o sea que ir dejándome preguntas 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 y en el vídeo pues la responderé en ese vídeo tanto por por aquí como por facebook como por instagram que tenéis abajo en la descripción y nada más chicos un saludete y nos vemos